Pedro Muñoz, Wood 1, Fit for All. 20 kilobar, 10 kiloblates. Oxide. Vale. 7 minutos. ¿Qué intentes de que se cae? Eso ya no lo de lo suelo, lo de lo suelo. Se va a caer a mitad de él. Cuando suelte la barra al suelo, se cae. Ya. Vamos para 10. Vamos. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Pelo, vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien, Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! Espera un minuto, tío. Un minuto y medio. ¡Vamos! ¡Dale fuerte! ¡Vamos, Pedro! 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 ¡Vamos, tío! ¡Vamos, Pedro! ¡A ver, te acento! ¡Vamos! ¡A bloque, va, Pedro! ¡Vamos, ahí está, segundo! ¡Vamos, Pedro! ¡Una! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! 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 ¡25 segundos! ¡7! ¡Tienes más, tío! ¡8! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, 15 segundos! ¡Vale, vale! ¡Va, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vai! ¡4! ¡Vamos, Pedro! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias!